¿Qué onda? ¿Qué onda? Soy Jonathan Antonio Martínez Machain, en esta vez el Diyaridu Podcast con un invitado bien chingón. Él es originario de Italia, pero vive erradicando unos años ya en Argentina. Nuestro invitado de hoy es Emiliano Tenzi. Buenas, buenas. Un gustazo estar acá. A huevo, a huevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas ahorita? ¿Qué estás haciendo? Bien, estoy en Italia ahora, en mi tierra de origen. Hace muchos años que no venía para acá y así que bueno, ahora estoy en mi casa, donde nací y me crié. Pero si bien argentino ya, tú, ¿verdad? Pero argentino de cepa, que se mira, que se escucha. Sí, igual, o sea, la más de la mitad de mi vida estuve, estoy en Argentina y voy a seguir estando allá. Así que bueno, más argentino no se puede. Sí, sí, de volar, se te escucha. La, 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 ¿viste? Se te escucha. Pero qué sabe, qué sabe. La primera pregunta es la pregunta obligada para todos. ¿Cómo fue tú la primera vez que supiste, que escuchaste, que viste el Diyaridú? Mira, en realidad pasó dos, tres veces antes de que me acercara al Diyaridú. Lo vi una primera, primera vez acá en Espoleto, hace, yo tenía quince años, una banda tributo a Frenzapa y tocaba en Diyaridú. Ahí fue la primera, primera vez que lo escuché. Después hubieron un par de ocasiones más, pero después fue a través de un artesano de Argentina, en las grutas, el Cuchu, que siempre me gusta nombrarlo, que ahora es un amigo, y lo escuché, él estaba en la feria y le dije, a ver cómo suena, y me lo hice escuchar y me enamoré. Dije, oh, qué lindo. Y le pregunté un poco y le compré un, mi primer instrumento. ¿En qué fecha estamos hablando? Y ahí estaba hablando de 18 años atrás. Así que bueno, había sacado la cuenta, 18 años atrás. Empecé, igual compré el primer Diyaridú, pero tardé dos años en aprender la respiración circular. O sea, lo tenía, me ponía, yo le pregunté a él cómo se hacía, y él me dijo, vos ponete a tocar que te vas a salir sola. Y no podía, no podía, me frustraba. Tocaba cada tanto y lo sacaba. Así que, digamos, empecé ahí, pero tardé dos años para empezar a cazarle un poco la onda. Ok, y cómo se dice, y ya cuando empezaste a tocar, ¿cómo fue? Empecé a tocar y fue, mira, se dio por casualidad, viste, no hay ningún cuento mágico ni nada de heroico atrás. Conocí otro chico, siempre otro artesano, que también tocaba y sabía hacerla circular y le pregunté, digo, che, ¿me podés contar bien cómo es? Y él me tiró un par de ideas, un par de tips, y ahí fue, me puse una semana, yo estaba viviendo en aquel momento, estaba viviendo en una habitación de hotel, estuve una semana encerrado tocando, tocando, hasta que me salió la respiración circular. Y ahí fue como se me abrió un universo, algo que me gustaba. Además, como a mí nunca me gustó estudiar mucho y me di cuenta que con el Diyaridú era mucha práctica, por lo menos al principio. Esto, digamos, fue que fue mucho, mucho amor al principio. Después, obviamente, no, se necesita estudio y todo, pero al principio, viste, es muy inmediato como instrumento, muy rápido. Y empecé, empecé cada vez, cada vez a tocar más, cada vez tocaba más, cada vez tocaba más. Y de la media hora a los 20 minutos, empezar a pasar una hora, dos horas, hasta pasar día enteros tocando. Se va el tiempo, así como que uno se mete en el tubo y... como ayer, yo estaba... como hubo cambio de horario aquí en Tijuana, este... se oscurece más temprano, amanece más temprano. Pero como uno todavía trae el horario de verano, yo me fui a tocar a la playa a las 2 de la tarde, ya me instalé como eso a las 2.40, casi a las 3, y empecé a tocar... así, yo sentí que cerré los ojos y abrí los ojos y... cabrón, ya está oscuro. Ah, chinga, y la gente estaba toque, 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 y yo se me fue la onda así bien cabrón, y así como que cierra los ojos y uno los abre y ya pasaron como 2, 3, 4 horas. Me imagino que así te pasa, ¿no? Que estabas... pasaban días enteros. Días enteros, toque y toque. Y cómo fue que... ahorita, ¿no? Nos platicas así, cómo estuvo la movida, de cómo empezaste, cómo conociste el Diyaridu cuando tenías 15 años a fabricarlo. Claro, mira, empecé a fabricarlo cuando... mira, hay una página que me gusta nombrarla también, que es www.diyaridu.it, que es una página de Diyaridu Italia, ahí vi las primeras imágenes de cómo construirse un Diyaridu en PVC. Oh, sí, sí, sí. Así que empecé a experimentar, empecé a comprar diferentes tubos, todo, empecé a construir, igual no le daba importancia, ¿viste? Algunos me salían que sonaban mejor, otros peor, pero no me preguntaban mucho por qué pasaba eso. Y después pasó algo que fue muy, muy fuerte, que me influyó muchísimo en mi carrera. Una vez escuché un video en el YouTube de Andrea Ferroni, también otra persona que me gusta siempre nombrar. Escuché un video que tocaba, hacía un tema que se llama Grafio, que todavía es algo, para mí siempre me fascina escucharlo, y cuando escuché esto dije, no, no te puedo creer que se puede hacer eso con el Diyaridu. Empecé a buscar y encontré la posibilidad de descargar un álbum de él. Bajé este álbum, le pedí a un amigo, porque en la época yo ni tenía conexión a internet ni nada, le pedí a un amigo allá de Argentina que lo bajara, el loco lo baja, me llama a la hora, me dice, che, che, escuchá eso, me puso el teléfono y me dice escuchar, y te digo, no, chabón, no puede ser, están copados. Busqué el álbum y lo escuchaba y decía, pero acá hay percusiones, hay trompetas, ¿viste? No entendía que venía todo el mismo instrumento, no tenés la menor idea. Sí, sí, sí. Nada, me voló la cabeza, me voló la cabeza, y yo justo el mismo año volví a Italia, y vuelvo a Italia y le comento a un amigo que también estaba interesado, así que organizamos un seminario en lo de Andrea Ferroni. Nos fuimos, alquilamos una casa rodante, nos fuimos entre cuatro a tomar un seminario de dos días en lo de Andrea Ferroni, y me abrió la cabeza, me abrió la cabeza totalmente, porque primero lo escuché hacerlo en vivo, estos temas, tocarlo enfrente mío, segundo, pude ver los primeros instrumentos profesionales, también, viste, he hecho con cierto criterio, que sonaran de cierta forma, y segundo, pude escuchar por primera vez una visión profesional del digeridú, ¿no? De instrumento que merecía ser estudiado, que merecía ser investigado, donde había gente que había puesto muchas y muchas horas de estudio, ¿no? Para poder descubrir y desarrollar ciertas técnicas y cierta forma también de construcción. Así que dije, bueno, este va a ser mi camino también, ponerme a estudiar. Y ahí cambió totalmente, de hacerlo de una forma más de hobby, más hippie también, y no, ponerme, me voy a poner a estudiar, me voy a poner a investigar. Y bueno, ahí también, avanzando, avanzando. Somos contados los digeridú makers de que somos bien nerds, ¿no? En el mundo del digeridú, en cuanto a construcción se refiere. A mí no me gusta, y a mí me molesta, pero pues igual no tienes que andar cagándole el palo a la gente, ¿no? Diciéndole, ay no, me ofende, nada, mierda. Pero me molesta cuando le dicen a un pinche tubo de PVC, o un pedazo de bambú así, tal cual. Ay, el digeridú, esta madre es un pinche tubo, no mames. Porque ya, ya entra ahí el, 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 el nerd, el nerd de constructor, que para ser un digeridú, no nada más es agarrar y vaciar y órale lo que salga, sino que ya lleva, ya lleva su, su, ¿qué quieres? Como a mí, yo últimamente los, los, mis digeridús, yo no tengo ahorita, así que digas, en stock tengo unos 5, 10. Antes, sí, hacía de a puños, y además esperaba que caigan en clientes, ahora no. Ahora, ocupo un digeridú con intervalo así, o, o esto así, quiero los tubos acá, quiero lo que sea acá, así, así, ah, ok. Se hace el cálculo. Así te va, así más o menos te va, no, pero ¿cómo se va a escuchar? Ya busco un video, si lo tengo, se lo pongo, si miro más o menos algo que le va a dar el, el gatazo, mira, más o menos se va a escuchar como este. Ah, sí, órale, pum, se hace, pum, ahí está, tal cual. Claro, claro. Y de mucha raza, ay no, es un tubito, y la señora, un tubo, el digeridú, nada, nada, es un pinche tubo, no más. Claro. No, porque me, 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 así como que, así como que, si me entiendes, el, 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 sale, el, el nerd que lleva uno adentro de, 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 de la, de la construcción. Esta pregunta ya, ya es más así como de curiosidad mía, ¿cómo fue de que, de que Italia terminaste en, en Argentina? Así no, no, no alcanzo a entender, no alcanzo a entender, me gustaría entender. Mira, mi idea era irme a México, yo me quería ir a vivir a México, yo me fui de viaje cuando tenía 18 años, me fui de viaje a México, me enamoré del país, y yo no me quería quedar a vivir a Italia, me quería ir para Latinoamérica. ¿En qué parte de México? ¿Eh? ¿En qué parte de México estaba? Sí, yo estuve, estuve en el México, en, en el DF, estuve uno, estuve poquito, 40 días, estuve en el DF, y después me fui para el norte, eh, llegué hasta Real de Catorce, un pueblito en el desierto, no, no, llegué hasta para arriba. Sí, no está nada. Eh, y después ahí estuve viajando un poco, Matehual, a todo pueblito chiquitito, muy para el desierto. Pero me enamoré del lugar, quería, quería, quería seguir conociendo México, porque no, nada, me faltaba mucho igual para conocer. Eh, y después en un momento elegí para Argentina, y después acá se me, se me dieron, acá, allá en Argentina se me dieron las cosas para quedarme, y lo que me quedé después por toda la vida, porque tengo, tengo mi hijo, que vive ahí, que ahora ya cumplió 18 años, y así, bueno, digamos, él fue el motivo por lo que me quedé siempre ahí. Después me acostumbré también, me gustó, y listo. Es muy diferente la vida de, de europea a latinoamericana. Sí, total, totalmente. Totalmente, totalmente. Si tienes sus prós y sus contras, ¿no? Por lo que he estudiado, allá es, es, si hay esto, si hay el otro, si hay aquello, si tienes un poder aquí, si tienes un poder grande, pero no existe la libertad como acá. Claro, eso es, eso es, y lo veo ahora también. Mira, yo me podría volver a vivir tranquilamente acá, y tendría unas comodidades que allá no tengo, económicas, de todo. Pero allá vivo mejor, y esto se lo digo a todos, o sea, vivo más feliz, puedo desarrollar más mis proyectos, vivo de otra forma. Obviamente tengo acceso a menos, a menos cosas, pero materiales, y no me interesa. O sea, prefiero diez veces más vivir mejor. Si no me hubiera quedado a vivir acá. Ya estoy grande, todo, pero me voy a quedar en Argentina, y esto lo saben todos. Tengo los familiares que me siguen preguntando. ¿No vas a volver para acá? ¿No te quiere que...? Y yo, no, estoy loco. Quedo allá. Bueno, ya que mi hijo, no sé si que se quede ahora o no, pero yo ya estoy en Argentina, y ahí me quedo. Y por poco tuve... O no sé si Argentina será el futuro, pero siempre en Latinoamérica va a ser. Y por poco hubiéramos tenido a un Emiliano Tense hablando así bien pinche norteño a la chingada. ¡Pero hijo de tu pinche madre! Mira, igual México está ahí, es solo por una cuestión económica, pero si en algún momento se va a dar que tengo la posibilidad económica, yo en México, esto no me cae duda. Hubiéramos tenido un Emiliano Tense y norteñote. O un Emiliano Tense y bien chilango. El güero, el güero. ¡Ah, eso es bien loco! No, no, por nada, teníamos un Tense mexicano, México-Italiano. ¡Ah, su pinche madre! ¡Ah, su madre! Y este, y acerca también de tu... ¿Tienes un álbum? ¿Por qué no lo pones, por qué no lo pones, por decir, en Bandcamp? Mira, mira, porque estoy... Claro, he grabado varias veces diferentes álbums, pero nunca ninguno me gustó para poder darle, abrirlo al público, más de la gente, ¿viste? del público del DG2. Ahora estoy en eso. Estoy mañana, voy a terminar de grabar mi álbum definitivo, que está grabado bien, que por fin me gusta. ¡En exclusiva, en exclusiva! Sí, bueno, mañana voy a terminar, me falta grabar un tema, ya grabé 11 temas, me falta grabar el último, que son obviamente los temas viejos, revisados y temas nuevos. Pero grabados, por fin, como nada, como siempre me hubiera gustado que fuera. Así que, bueno, mañana va a ser, yo imagino que yo el 27 de noviembre voy a estar en Argentina de vuelta, para esta época ya va a estar terminado y subido a las redes. Y seguramente va a haber también una copia, un álbum físico también. Y este... Pero por lo menos en la red, en la nube va a estar. ¿En dónde lo vas a subir, a Spoti o Bandcamp? No tengo idea, pero un poco por todos lados. A donde pueda lo voy a subir, voy a difundirlo. Me interesa porque terminarlo el año próximo, como ahora se me abrió la posibilidad de poder volver a Italia, también el año que viene, en el verano. Quiero tener la posibilidad de participar en el DigiNotes Festival, donde ya participé hace tantos años. Y ahí me piden, ahí por lo menos tengo que presentar el álbum, así que lo quiero tener grabado para poder tener la posibilidad de tocar ahí. Como me queda así, estar en mi pueblo. Sí, sí. Ahí te dijera que lo... Como músicos que somos... Spotify a mí no me gusta. Me revienta los cojones, como dijeran los hermanos de España. Este, y no me gusta porque te pagan 0.3000.00023 centavos por... No sé si por reproducción o por cada mil, algo así. Claro. Permíteme tantito. Sí. Pinche gato ya se andaba quemando y dejé el comal, dejé el comal prendido. Estaba calentando unas tortillas y me hice unos burritos y dejé el comal prendido como casi una hora. Ay, uy. Pero bueno, estamos aquí otra vez. Y este, pues pagan bien poquito, pero desgraciadamente ahorita la gente no compra música. No sé si te fijas bien, no compran música. Prefieren pagar la suscripción y tener Spotify. Pero a mí no me gusta. Una vez nada más lo he pagado y no me gusta. Me pone música que no conozco al artista, que no me gusta. Que es del mismo género, pero no me gusta. No los conozco, etcétera, etcétera, etcétera. Me avientan música random. Y así como para andar buscando playlists, yo prefiero tener mi música y tener como en mi celular. Tengo casi como 20 gigas de pura música. A mí me gusta. Lo que me gusta a mí nada más escuchar. Y la gente, pues, a lo fácil, ¿no? Se van a lo fácil. Y está Bandcamp. Pero la desventaja de Bandcamp es que casi nadie lo usa. Claro. Se puede hacer por stream. O sea, lo pueden escuchar en línea. Pero casi nadie lo usa. Ahí es donde... Hay varios músicos también así que... Dingeridistas que tampoco les gusta Spotify. Claro. Como Tom Fronza, de Alemania. Sí. También me dijo, ¿no? Pues que Spotify es lo mismo. Y ni siquiera le platiqué, ni siquiera le comenté acerca. Nada más quería saber dónde podíamos comprar su disco. Y era en su página oficial. Así es que ahí está medio complicado. Pero como vas a estar en el indigenous. Spotify sí te va a funcionar a ti. Porque ahí te puedes hacer promoción bien machine. Para eso es lo único que sirve Spotify. Para hacerte promoción. Para otra cosa. Pues nada más los hace ricos a estos vatos. Nada más los hace ricos. Eso es lo que hacen. Hacerse... Hacerse rico ellos. Hacerse viendo la publicidad. Ellos cobran las suscripciones. Y ya. A uno le pagan 0.0. Ni siquiera un penny. 0.000023. Sí. Ya sabía eso. Ya sabía. Ay, no, 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 no. A mí... Es algo con lo que yo no puedo de plano decir. Yo no puedo lidiar. Soy... Soy... Anti... Spotify. Pero cuando se requiere, se requiere. Este... Y ahorita en Diyaridus, ¿cómo andas? Este... ¿Cuántos... ¿Cuál es el proyecto más que dices? Ah, este Diyaridus va a ser la bomba. Mira, eh... Tengo... A ver, tengo un encargo ahora que voy a echarle mano cuando vuelva a la Argentina, cuando vuelva a mi casa. Y me encargaron un mi, pero un mi slide, cambia nota, como te digo allá. Pero una octava más abajo de los Diyaridus comunes. O sea, que va a ser un desarmable de tres piezas y todo armado va a medir más o menos tres metros treinta centímetros con un metro de slide. O sea, que va a llegar hasta los cuatro metros treinta. Entonces, eso es otro tema contigo. Claro. Y esto va a ser un mi, seguramente, capaz que lo pase del sol, mi, re, estas tres notas. Todavía tengo que dibujar bien la forma interna y ver. Pero es un tipo de instrumento que ya realicé dos años atrás. Dos años atrás hice un instrumento muy parecido para un chico de Italia. Se llevó un instrumento Genesi, que también era desarmable en tres partes, en tres y en cuatro partes y pasaba del sol y llegaba hasta el do. Uno estaba más abajo de los Diyaridus comunes. Llevaba el do, treinta y dos hertz, me parece. Treinta y tres. También, ¿no? Claro, treinta y tres y el do medía cinco metros treinta centímetros, no me acuerdo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Ay, güey, ese es otro tema contigo bien chingón y así como que, ah, bien, bien sustancial. Bien loco, bien loco. ¿Cómo es que se tocan esos instrumentos? Porque, bueno, yo estoy seguro de los treinta y tres hertz, es el do uno. Sí. Porque mi Diyaridu, aquí yo uno que estoy haciendo apenas, un agave que me salió súper chingón, es do, dos, que son sesenta y seis hertz. Entonces, cuando yo hago el drop of tape, me tengo que ir a los treinta y tres, por eso estoy súper seguro de estos números. Para mí está bien difícil bajar esa octava, aparte la boquillota que uso para ese Diyaridu es treinta y cinco por, no, no, treinta y siete por treinta y ocho. Es un boquillonón de este vuelo para que los labios, para que quepa la oscilación en los labios. Pero tus Diyaridu, este, ya de entrada caer en los treinta y tres hertz. Claro, mira. ¿Cómo? ¿Cómo le haces? Claro, o sea, primero depende porque también puede haber diferentes, diferentes tipos de Diyaridu, como se llaman a esta categoría de instrumentos. Pongamos el nombre nuevo, los Kaijus. Los Kaijus. Los Kaijus, son unos monstruos, los monstruos, los Kaijus. Los monstruos, claro. Lo Diyaridu de las profundidades. Sí. Obviamente, o sea, hay diferentes formas de construcción y depende de lo que estés buscando también. Por ejemplo, el que le construía a este chico de Italia, el Genesis, se tocaba de una, se tocaba muy, muy fácil. Muy, muy fácil. Porque había un primer tramo muy, muy angosto. Ahora no me pongo acá a hacer todo el relato, ¿no? De la física del Diyaridu. Pero digamos que se tocaba muy, muy fácil. Y aunque sea, aunque el primer tramo era muy, muy angosto, dejaba siempre espacio a los armónicos agudos y todo. Y era un Diyaridu que además de que tocase fácil, vos tenías una cantidad de trompetas infinitas. Y además vos tenés las primeras tres trompetas en un Diyaridu, por ejemplo, en Do, que son tres otros drones. O sea, son muy graves. Así que digamos, vos tenés tres drones y después empiezan las trompetas. En una variedad de sonidos impresionantes. Y tenés, con el Diyaridu, como dice el Genesis, la tocabilidad siempre quedaba muy fácil. Muy, muy fácil. Igual depende siempre también de la característica que uno esté buscando. Siempre volviendo, ¿no? A las dos familias de Diyaridu, cónicas o cilíndricas. Vos podés tener un dip cónico que es mucho más fácil para tocar. Un dip cilíndrico que empieza a ser extremadamente difícil para tocar. Pero bueno, también depende de lo que uno esté buscando. Y unas combinaciones entre las geometrías, ¿cómo saldría? Sí, combinaciones también entre las dos. Por ejemplo, ahora, volviendo a lo que me preguntaste antes, antes tengo que construir para un cliente argentino un dip cilíndrico. Y va a tener esta característica. O sea, va a ser bastante angosto y muy cónico. Porque necesita, el cliente quiere, además que sea muy grave, pero que se toque fácil. Además, es un tipo de instrumento que, si no lo tocaste nunca, va a necesitar una buena cantidad de tiempo de entrega para aprender a tocarlo. Por lo menos para aprender a hacerla circular, puede ser, uno se pone algunos días, pero poder sacar ritmos y poder sacarle jugo, bueno, es cuestión de mucho tiempo. El cuerpo trabaja de una forma mucho más relajada. Los labios también, como vos también trabaja cuando bajás de la octava, ¿viste? Los labios trabajan más abiertos, más relajados. Lo mismo pasa con el dip. La respiración casi más de cachetes, ¿viste? O sea, más una respiración de lengua, de mandíbula. Bueno, hay ciertos detalles. Y la boquilla también en un dip es mucho más grande. Sí, claro. Porque la respiración de los labios. Igual, esto no quita. Yo, por ejemplo, en el dip que hice para Italia, llegué a hacer sonar el do con una boquilla de 29 milímetros. Ah, zoom. De diámetro. Claro. O sea, al final también todo se resume a cuestión de práctica. Claro. A cuestión de práctica. Y con una boquilla más chiquitita, está más limitado. Pero cuando le cazaba en la onda, podía hacer millones de juegos diferentes. Sí, y esto bien también. Ahorita me acordé cuando dices de la boquilla bien chiquita. Este, no hace mucho tiempo estaba platicando con Will. Este, sobre, va a hacer cosas con su página. Este, va a actualizar toda la información. Y una de las cosas que también dijo es que, eh, sí te favorece tener una boquilla grande. Te ayuda, te facilita. Pero este vato está practicando con boquillas chiquitas. Y sí le está resultando porque le hice un diaridú chiquito en espiral. Y una boquillita morrita, así chiquitita. Se me hizo raro. Digo, ¿por qué tan chiquita? No, tú hazlo así, chingamadre. Bueno, es una cosita así chiquita de 30 por 30, así en espiral. Y la boquillita ni me acuerdo la medida, pero a mí me caía re gordo esa cochinada. Y el vato. A su máquina este, güey. O sea, la experiencia y la práctica. La experiencia y la práctica. Sí, una boquilla grande para ciertos instrumentos te va a facilitar todo. Pero cuando ya está uno con experiencia, yo todavía no. Yo sí requiero de boquillotas, dependiendo de la nota. Pero, no sé, tú, Will, y quién sabe quién, otros más. No importa lo que le pongan. Y hasta con un popote van a andar brrrr. O sea, una pajilla, o no sé cómo le digan. Un tubito así delgadito. El otro día publiqué, hasta publiqué un video en el Facebook, pero toqué dos tubos de cartón ensamblados con cinta aisladora. Y me parece que era un re, una octava más abajo. Un dip, el re. Y eran de cartón, casi cilíndrico. Y la boquilla era de 40 milímetros. Y lo hice sonar igual. Después es cuestión de práctica. Sí, es cuestión de práctica. Y la experiencia, como decimos aquí en México. El colmillo que tengas para hacer sonar cualquier cosilla que se te ponga en frente, ¿no? Claro. Sí, este... Ay, se me fue una... Ahorita me salió el flashazo en la cabeza. El DJ ha ido más profundo. Subí este hace mucho un video. Que ha sido el más grave que has tocado. Pero, ¿cuál fue? Más grave que he tocado en Do, fue el más grave. Que además ahora el chico que lo compró le hizo una extensión y lo llega hasta el C, me parece. Llega hasta los 26 Hz. No me acuerdo cuánto es. Pero, ¿cómo puede ser eso posible? Si es el límite de nuestro oído ya. ¿Cómo ha de ser sonar? Es 20 Hz. Igual, aunque sea, por ejemplo, justo que antes me nombraste a Dubrafko. Sí. Él también tocó decir que bajan de los 20 Hz. Nosotros igual, los armónicos superiores, siempre lo vamos escuchando. Ah. Porque como los armónicos son múltiples, lo escuchamos. Y el cerebro, como nuestro cerebro es una máquina perfecta, él agarra estos armónicos y reconstruye la fundamental, aunque nosotros no la escuchemos. Entonces, tenemos la ilusión de escuchar la fundamental. Obviamente después, si quieres en realidad que se escuche, se necesitan aparatos particulares, micrófonos particulares, ¿no? Y auriculares particulares también. Ahorita que lo mencionas, pues sí es cierto. Como el video que tiene de esa onda de 7 metros de largo. Claro. ¿Verdad? Esa, por lógico, debe ir a fuerza sí o sí, abajo de los 20 Hz, ¿no? Claro. Claro. Por eso, tantos micrófonos, que me acuerdo que en el video tienes un montón de micrófonos a ciertas distancias, a ciertas, para que se alcance a escuchar o aprovechar todas las cuentas. Tal cual. Ok, ok. Tal cual. Además, él labura con micrófonos de 2 mil dólares de valor. Son cosas, son chiches muy particulares. Ahora, cuéntame esa experiencia que tuviste, que es uno de, ya ahorita, te mencioné hace rato que tengo como 20 gigas de música. Pues este celular, yo lo uso para echar a andar mi controladora, la controladora de DJ. O sea que tengo puro tecno, hard, trance, trance, side, trance, house y todo eso. Y de Diyaridoo nada más tengo como cuatro o cinco canciones. Y de esas cuatro o cinco canciones de Diyaridoo. A ver, espérame, este te lo muestro. Este, me vas a perdonar. Pero no había de otra. A ver, déjalo, se acomode por BPM. Este. No tenía de otra. Más que bajar tu video. Y hacerlo. ¿Dónde está? Ah, pues ahí está, son los primeros tres. Emiliano Tenso. Porque no es, no, no lo tengo yo como para comprarlo, ¿no? No me dejaste de otra, discúlpame. ¿Cómo fue esa experiencia en ese jardín? Es una chulada de composiciones, los músicos que estaban tras de ti. O sea, no, lo que me vuela en la cabeza es que tú no sigues a los músicos, los músicos te siguen a ti. No estás de que, como, es que es un clásico, aquí me caen, aquí siempre quieren que yo haga, que me haga hacia los músicos, aquí siempre quieren que uno se vaya hacia los músicos. Ahí con, en este video, los músicos te siguen a ti. Sí. Mira, tuve muchísimos proyectos, tanto musicales como no en la vida, pero de todos los proyectos musicales, esto es el único que extraño. Y que, bueno, me quedó algo ahí que siempre pienso, uh, qué lindo, pues, ha sido poder haber continuado con los chicos. Gualterio y Emiliano. Gualterio el que toca la batería, Emiliano que tocaba, eh, Guerlín y los dos, porque son hermanos. El batero y el guitarrista son hermanos. Sí. Este fue un proyecto que se me dio en la Patagonia, en Neuquén, me llamó Gualterio, el baterista, una vez vino a escuchar un espectáculo mío, todo el espectáculo completo, que en la época era ánima mecánica, y después de esto me llamó para tocar con él. Me dijo, che, ¿te animás en que hagamos algo batería y digerido al principio? Yo le dije, bueno, está bien, y después de un par de ensayos, él era baterista jazz, tocaba con jazz, viste, venía de eso. Y a mí me, 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 me interesó mucho también para poder aprender más, viste, y bueno, voy a tocar con un músico rezarfado. Y a los dos días, perdón, a los dos ensayos, me, me dijo, che, ¿te animás que se sume mi hermano también con la guitarra? Y dije, bueno, vamos. Y ahí se dieron los temas, se dieron los, era muy lindo, porque ensayábamos dos veces por semana, tres veces, tres horas por día, era, tenía mucha, eh, estábamos reenganchados todos. Pero justo se dio este proyecto cuando yo me iba de Neuquén y me iba a vivir a Córdoba, cuando tuve este cambio de vida radical, que me fui del sur y me fui al norte argentino. Y así que quedó ahí el proyecto, se grabó eso, pero quedó ahí, no llegamos nunca a poder profundizar más, viste, e investigar más. Y bueno, es siempre algo que a mí también tengo un recuerdo hermoso de los momentos pasados con ellos, de las tocadas. Se dieron pocas presentaciones en vivo porque hicimos dos o tres presentaciones y alcanzamos a grabar eso, pero nunca podemos llegar a algo más, a un nivel más profundo todavía de investigación. Eso fue, esto, lo del video ese, como, ¿cuánto fue tiempo? ¿Cuánto tiempo fue para poder llegar a eso? No, o sea, fueron, ponele unos tres, cuatro meses de ensayos, algo así, y el video se grabó en un día, obviamente, fue grabado en un día, además fue todo grabado a pulmón, o sea, no teníamos sonidista tampoco, así que fue todo hecho por nosotros. Nosotros, sí teníamos una buena cámara, pero no teníamos sonidista, así que tuvimos un millón y medio de problemas, pero... Y fue una sola toma, ¿verdad? ¿Eh? Fue una sola toma, una sola toma, no fueron cortes y cortes y cortes, fue un solo take. No, 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 fue una sola toma, ahí como sale, listo, vamos, así directamente, directamente. Sí, 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 sí. Y bueno, fue también, me acuerdo lo del sonido, que no teníamos sonidista, y que nos lo arreglamos nosotros, y tuvimos un millón y medio de problemas, pero lo pudimos hacer igual, y salió, salió algo muy, muy, tengo, nada, muy bonito, tengo un recuerdo hermoso. Sí, esto, siempre, siempre la sensación, viste, de que algo de, oh, cómo me hubiera, extraño mucha cosa del sur, pero bueno, ya estoy muy feliz de donde vivo. Pero una de las cosas que más extraño era este proyecto con los chicos. Sí, o sea, sí, eso hicieron en tres, eso hicieron en tres, cuatro meses, cómo habrá sido, fueran como, no sé, el segundo Soda Exteriorita. Porque ya ves que, no sé si en Argentina esté funcionando las cosas así, pero cuando llega algo, este, fuera de lo común, como la espuma, uuuh, empieza a crecer bien mucho. Sí, es así. Es así. Ay, ya. Es así. Además, todos los temas fueron siempre dados, empezando de una base, y los chicos empezaban a sumarle alrededor, y después armaban todo ellos. Sí, 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 eso es lo que noté. Varias, varias de tus composiciones, empezabas el patrón, y luego se empezaba a hacer una mesa así bien locochona, bien suave. Me super encanta eso, cada ratito, cuando, de hecho, casi siempre que estoy trabajando con madera, que estoy lijando, o que estoy, este, con gubia. De repente uso el disco, de Angle Grinder, pero muchas veces sí para tener el, para que quede bien, no se vaya la madera de más o de menos, si estoy con gubiazos, me aviento dos, tres horas así con gubiazos, pongo tu música. Ahí estoy. Pero con ese, con ese video tuyo, se puede demostrar que puedes, aunque no dé la misma nota que la fundamental de la música, puedes, te puedes variar, le puedes variar. No nada más porque esta madre esté, por decir, ¿no? El Diyaridú está en mi, y la música está en la menor. No, ya no se puede. Como chingados, como chingados, no, sí se puede. Eso es lo que se nota bien más chingados en el disco. Porque yo, yo, yo escucho el Diyaridú, y luego, pues, como también entonces tocó el poquito de guitarra, checo el, el diapasón donde está tocando el morro. No, que no se puede, que la chingada, ahí está. No, se puede, se puede. ¿Cómo, cómo, cómo tú le haces para poder, este, que no tengas el Diyaridú y que no hay slide, y que dices, pues, ¿en qué estás, no? Pues, en tal por cual. Ah, ok, espérame. Ahí está, vámonos. Pum, pum, pum. ¿Cómo, cómo, cómo es tu, tú, cómo es que tú trabajas eso? Mira, la verdad que, bueno, ahora cuando, por ejemplo, en la época no tenía, pero ahora la otra vez, ahora, por ejemplo, estuve grabando con una cantautora del sur, de Argentina, Macarena Montobi, ella me contrató para grabar unos temas, para grabar Diyaridú, uso slide, uso slide. Ya no uso, ya no uso más Diyaridú en una sola nota, ¿viste? Igual, siempre que la afinación se pueda corregir mínimamente en eso. Y después, bueno, por ejemplo, siempre igual preguntar antes a los músicos, ¿viste? Bueno, la nota, ¿qué nota quieren? Pues, muchas veces, qué sé yo, dicen, mira, quiero un sol, ¿viste? Y yo, el sol, digo, mira, un agudo muy grave, ¿viste? No es una nota. Y a mí, además, las notas agudas no me gustan. Fa, sol, no soy amante. El mi también, hasta ahí, a mí me gusta más re, do, si me dicen un si, un la, donde me siento más cómodo. Me gustan las notas más graves. Un do a lo sumo. De ahí para arriba no soy tan, tan amante. Obviamente, también depende del tipo de música que están, que me están necesitando. Ahora me llamaron de Buenos Aires para grabar con un proyecto de poco tipo música africana, muchas percusiones, y, viste, dice, queremos que vos toques Diyaridú de forma percutiva, ¿viste? Yo le dije, mira, si voy a tocar de forma percutiva, no se va a entender mucho. Necesita algo más tranquilo con el Diyaridú, porque ya las percusiones las pones vos, llenas todo, ¿viste? Yo con el Diyaridú, lo único que haría, llenaría más aún, y no se va. Pero, bueno, muchas veces la gente no sabe, no llega a entender el Diyaridú, ¿no? Como cuando te llaman a tocar con una banda en vivo, y te ponen con otros 10 instrumentos alrededor, y lo único que quieren es que el Diyaridú haga guá, 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 guá. Y yo me rompo las pelotas, ¿viste? No tengo más ganas de tocar. Es como si agarrara la guitarra y toca siempre la misma nota, ¿viste? Pen, 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 yo no tengo ganas. O sea, aún me deja tocar, o si no, no voy directamente. Oye, esto muchas veces pasa. Ahorita lo estabas mencionando y en mi cabeza estaba, me recordé de unos, este, de unos cuantos, aquí en Tijuana igual. Y no lo quería mencionar, pero de seguro ni siquiera van a abrir este podcast, ya está muy avanzado el, 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 el video. Me dicen, eh, Johnny, ¿qué onda? Este, te queremos para que grabes un, 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 un pedacito acá con nosotros, con esta banda, que no sé qué. Yo, ah, Simón, ¿qué quieres que grabe? Este, ¿y en qué van a tocar? ¿Qué intervalos van a manejar? Y yo, acá vi un pinche técnico, músico y la chingada, ¿no? No, 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 es que queremos que hagas así un, 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 un sonido acá muy, ¿cómo dijo el mamón? Un sonido muy, hace, hace, a, ¿cómo? Ni siquiera esas palabras, yo las uso mucho y se me va la onda, ancestral, 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 de, 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 de los mayas que se oiga, como, como ceremonial. Y yo, así con mi cara, así, neta, no sería más fácil secuenciar un sonido de la computadora, ¿cuánto tiempo vas a querer que toque? No, pues, como unos 30 segundos, ¿sí, sí grabarías? No mames, digo, mejor, agárrate un pinche sonido de X lugar, secuencialo y ya, te haces y te dejas de cosas, porque a mí me vas a tener que pagar por hora, y no me vas a querer, mínimo, siempre se pagan dos horas, no se paga una, te vas a pagar dos, porque me vas a hacer, les digo, no es que me la dé de Rockstar, no es que me la dé de de muy chingón, sino que para ir a grabar a donde vayan a querer que grabe, o sea, de mi casa no hay ningún estudio cerca, todos me quedan a una hora de camino, entonces, me vas a mover de mi rutina de trabajo de todos los días, que es ir a tocar a este lugar, al otro lugar, a aquel lugar, o me vas a mover de estar haciendo de Yeridus, entonces, mínimo son dos horas, para 30 segundos, cabrón, para un minuto, no me la do de Rockstar, mira, este vato, este músico es, por decirlo, él es carpintero y trabaja en carpintería y hace esto nomás porque, porque es chicle y pega, este vato es esto y también, y aquel, este, trabaja en el otro lado, la tiene Papa, nomás viene y, ¿cómo se llama?, en Estados Unidos, el otro lado, porque lo tenemos aquí en corto, este, y pues, la tiene, la tiene, la tiene cincha, ¿no?, no, no, no batalla, yo, le digo, yo, me has visto en la calle, güey, tocar en la playa, tocar en el centro, tocar en los sobre ruedas, en los mercados de la calle, este, que alguna fiesta privada, yo sí me dedico nada más a esto, cabrón, no, que, pues, es que nosotros pensamos, no pienses, güey, no pienses, fíjate, cabrón, no, o sea, te piden grabar, así que, te, te, te hacen así unos huevos, ¿no?, esta raza, a mí me, no, mira, eso me ha pasado a mí también, me ha pasado ahora, hace un tiempo, me llamaron a tocar con una banda en Buenos Aires, además, en Miseto, que es un bar, un boliche, muy, muy grosso de Buenos Aires, pero venía a tocar gratis, ¿entendés?, y todavía seguís esa, porque el Dijiridú, vos te pensás que, y yo rechacé, ya no voy más, no me muevo más, no hay, pero muchas veces la concepción todavía es esa, ¿viste?, que el Dijiridú, no sé qué, entonces venís a tocar gratis, qué un pedo, qué un pedo, qué un pedo, qué un pedazo, ¿viste?, es la, es la, es la donde sea, ¿viste?, pero, mira, y también con respecto al otro, yo, ¿viste?, o sea, por ejemplo, lo que, justo hablando del, ¿no?, que me decía antes de, con este trío que estuve, también amo muchísimo el Dijiridú solo, tocar solo, ¿viste?, tocar solo en escena, por año llevé adelante un espectáculo de Dijiridú solo y todavía lo sigo llevando adelante y sigue cambiando, porque así toco solo, también, y nadie me rompe las pelotas, también, ¿viste?, no tengo que, la afinación y nada, no tengo que pensar en nadie, ¿me entendés?, puedo manejar y puedo sacarme todos los virtuosismos que yo amo con el Dijiridú, que muchas veces cuando toca con otros instrumentos se pierden, es muy, muy difícil poder, porque vos dejás el Dijiridú acá arriba y los otros instrumentos están acá abajo, pues si ya lo pones todo al mismo nivel, el Dijiridú se empieza a perder, ya solo por una cuestión de amplificación y todo esto, es más complicado. Y así que algo también que me encanta del proyecto ese es el hecho de llevar un espectáculo solo, donde ahora, por ejemplo, estoy laburando con mi compañera a la danza, al baile, Yanela, y así que tenemos un dúo, por ejemplo, de danza y Dijiridú, entonces todos los temas que yo toco, ella lo baila, y no nos vamos pisando el uno con el otro, además, cada uno hace lo que mejor sabe hacer, y nada, yo también me puedo expresar totalmente, en mi plena totalidad con el Dijiridú, en otro contexto no me pasa. ¿Cómo es que armas tu show? Así de Dijiridú solo, ¿cómo es que lo armas? ¿Cuántos Dijiridú estás tocando? ¿Cuántas composiciones? Estoy tocando Dijiridú, estoy tocando un Fapneck en Dó, para ustedes, claro, los Fapneck también otro tipo de instrumento, ahora me encantan, y después estoy tocando un cambianota, un slide, que pasa desde el Dó hasta el Lá. Así toco tema tanto en Dó, en Sí, y en Lá, y después un par de temas con el Fapneck. Así, bueno, ahora acá en Italia me puede traer solo el slide, el Fapneck lo dejé en Argentina, pero igual puedo tranquilamente, como el Fapneck en Dó, y el slide es en Dó, así que bueno, lo puedo tocar igual, obviamente, no hay las mismas características, pero puedo hacer igual, y el espectáculo está compuesto de 12 temas, 12 composiciones, y más o menos dura entre 45 y 50 minutos, y toco todo de corrido casi, tengo 5 segundos de pausa entre tema y otro, y sigo, y sigo. Y Yanela baila en 6 temas, un tema no baila, un tema baila, un tema no baila, un tema baila, así estamos, lo tenemos organizado, cosa que tenga tiempo también para cambios de traje, todo eso, como los temas son muy diferentes, pasan desde reggaetón, a la zamba, al rock, al más onda tribal, a composiciones también muy particulares, donde es un mix de todo, un tema toc, un tema baila, un tema no baila, pero esto, la cosa linda del espectáculo, que me gusta mucho, que además de ser un espectáculo musical, es también un viaje sonoro, o sea, el espectador que está ahí también lo disfruta, no solo escuchándolo, a través, yo le digo de simbología musical, porque lo llegas a disfrutar también a través de otros sentidos, como es muy fuerte, porque son 45 minutos casi de música no stop, donde casi no paro, te lleva a un viaje interno también, y esto, donde a mí me gusta mucho llegar, obviamente es un espectáculo íntimo, y donde, hablándonos claro, si llegamos a tener muchas veces con 20 personas de público, ya es mucho, porque es muy muy particular, se pierde mucho para el grande público, se aprecia mucho para el público íntimo, para los espacios chiquititos, no es para tocar en... Un estadio con 20 mil personas, así. Claro, es diferente, es muy... vamos a ver qué pasa con el DGNOS, pero si en general, para espacios chiquititos, donde se puede apreciar cada detalle de la música, y del baile también de Chanel. En DGNOS sí se va a disfrutar bien mucho, Tío, ¿por qué? Porque a lo que yo he visto... Sí, 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 lo que yo he visto, tienen buenos micrófonos, o sea, Dubravko ha tocado ahí, Ondrej toca ahí también, y se escucha chingón, como si ni siquiera estuviera... O sea, como si no estuviera amplificado, como si el DGNOS ya así solo sonara así de grande, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, sí vas a sonar bien pasado de reata ya, sí vas a sonar chingón, y aparte tu compañera también se va a lucir bien machín, porque es un escenario grande, un escenario chingón, iluminación, y la china va a quedar con madre, o sea, les va a encantar, la neta les va a encantar, y tener así un patriota ahí en el escenario va a lucir bien chingón. Yo también he querido ir para allá, pero sí sale más, sí sale caro. Es muy caro el pasaje. Sí. Es muy caro el pasaje. Muy caro, y entonces, pues, vamos a cruzar dedos para en alguna etapa de mi vida poder llegar hasta allá. En cuanto a las canciones que tocas en tu show privado, ¿es el archivo que una vez subiste? Que por cierto, si lo tienes por ahí, por favor, pásalo, lo pongo en la descripción del video. Mira, ahora la verdad que no tengo idea, pero dame unos días y te paso todos los temas nuevos, prefiero eso. No, yo quiero a los viejitos, por favor. Me encantan. Son los viejos también, que están regrabados, pero son los viejos, ahora grabados con más calidad. Me encantó lo que había subido antes, me encantó. Es otro de los que siempre, de hecho, no los tengo, eso sí, no los tengo acá, los tengo en esta computadora. Ahí los tengo, y de repente que me pongo a diseñar, pongo la música. Mira, en la computadora sí tengo más música de Diyaridu, pero pues acá sí es nada más, el del video ese del jardín. Chingón. 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 Este, ya se me acaban todas las cosas que tengo en mi cabeza, se me desordenan. Tengo que hacer un escrito y para no tirar, para no tirar tanta salivero. Este, yo estudié en una escuela bíblica. En mi pasado yo fui evangélico. Este, y es, y estudié para ser pastor, este, evangelista, este y este y el otro. Y se me ocurre ahorita de repente, pues hacer un pinche, ¿cómo se llama? Como si fuera a predicar, para tener todo así en orden y no tener la cabeza toda llena de pelotas. Un, un, ¿cómo se llama? ¿Ves? Se me va la onda, pero ya me acordé. Ahorita que dijiste los do, el do fat neck y el do uno. Y el do uno. Entonces tenemos que son los treinta y tres hertz y luego los sesenta y dos hertz. Claro, no, no, el do. Ajá. Sí, decime. Cuando un di eridú lo queremos hacer en una octava tres, será el high, como yo mire nada más, he visto un yidaki que está en sí, es un high B. Este, esa onda es una octava cuatro, octava cinco, o se brinca luego luego a la octava tres. Un high G, un high, un de los yidaki, sol, fa, y he visto el la y el sí. ¿Será octava tres o esa madre da un brinco hasta octava cinco? No, octava tres. Octava tres, entonces no sería posible hacer un... ¿En hertz cuánto me estaría diciendo vos? En hertz. O sea, treinta y tres, treinta y tres, noventa y nueve. Sí, más o menos, de noventa y nueve hertz. Claro. Ya se escucha. Sí, yo lo miro siempre en hertz, viste más que mirando octava, lo miro siempre en hertz. Sí, igual nada más se doblan. Se puede. Claro, o sea, sería obviamente un mosquito. Eso es lo que tenía yo en duda, porque una vez me encargaron una canción de metal, y yo andaba bien aferrado en querer hacer un do que no fuera tan grave como el do dos treinta y tres hertz pero que no fuera tan agudo porque yo sentía en mi pendeja ah porque los los afinadores de aquí marcan el marcan el los los diaridos cortitos como el sol el fa lo marcan en octava cinco como si hubieran no sé a los doscientos trescientos hertz por allá lo marcan hasta allá entonces yo en mi pendeja dije no mames entonces si se podría hacer un do que no suene tan agudo pero que no suene tan grave sino que suene puro medio pero claro pero bueno las frecuencias son esas no hay mucho para para salir de eso pero ya un do sesenta y seis está bien ya si vas a un octava más arriba empieza a ser un mosquito ya se encuentra súper limitado pero también después el do es una nota que se nos tocaba de cierta forma con otro instrumento no se va a escuchar tanto es bastante grave bastante grave por lo menos por mi gusto si tengo que tocar por ejemplo si tengo que tocar con otro músico o percusionistas aunque sean las notas que más amo pero prefiero tocar un mi a lo sumo re si tengo que tocar con percusiones porque ya si me voy más grave empieza a cambiar mucho eso es lo que yo noté con los dos que he hecho y que he tratado de meterlos a mi dj set pero no ya se empieza a escuchar y el dj como que no es para esa nota como que no está y lo raro porque un un low g lo metí con hard techno a 140 150 bpm se escuchó bien chingón pero el dolor el don no y le bajé la intensidad de la música traté de poner minimal techno traté de poner música que pues sí poquito rápida pero que fuera como calmadona no no se debe igual depende mucho también depende de otras cosas que para mi son muy importantes a la hora de tocar con otros instrumentos uno por ejemplo que la campana sea reducida sea una campana chiquita porque más chiquita la campana más definido el sonido más te baja el dron y se escuchan los armónicos y después la forma interna del instrumento que sea una forma más cilíndrica o por lo menos una mezcla y no tan cónica esto es muy importante a la hora de tocar con otro instrumento porque una forma cilíndrica obviamente te baja el dron pero los armónicos están más limpios se escuchan mejor tenés más obviamente tenés menos dinámica de una forma cónica pero a la hora de escuchar que es lo más importante es mejor yo tengo toco siempre cuando cuando toco con otro instrumento o sea último ya estoy atento a eso pero si toco con otro instrumento así todo toco siempre un slide por lo menos que la primera parte es cilíndrica y de campana chiquita no campana grande porque campana grande te mata o sea tener más volumen más ruido si tocar con otro instrumento no está bueno muchas veces a la gente le gusta más el ruido que la calidad del sonido y esto es otra cosa importante justo iba a decir eso hay mucha raza que piensa que porque trae un pinche campano no 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 onda acá de un pinche medio metro a la chingada oh no mames que bonito que chingonería chingadera después obviamente depende porque por ejemplo si haces técnica alguna de estilo que hace durazco que hace la pain que hace smaykal o que hace también danflina hay una campana grande te puede ayudar porque te redondea más el sonido porque tenés más te deja más suaves te va sacando las esquinas todos los ángulos que lo vas sacando así que te redondea más todo pero si después tengo que tocar el digerir de una forma más normal armónicos y todo me va a matar o sea se escucha el dron y se mata los armónicos se escucha más ruido como mira este es el do que estoy haciendo permíteme este lo he estado presumiendo mucho últimamente este do es de la campana pero la campana la campana yo estoy seguro que es lo que le dio la dinámica a este instrumento porque yo ya estoy agarrando escuela de Dan casi ese vato anda como muy perdido ya no usa redes más que messenger y pues o sea su técnica estoy estudiando mucho sus videos y eso son 5 pulgadas que son como 12 y medio 12 centímetros y medio ahí está de aquí bien grande pero va ahí y luego reduce casi como 2 reduce casi como 2 pulgadas abre como media o 3 cuartos de pulgada y luego ya cierra y luego se va pues ya lo corté para hacerlo desde desarmable desarmable y esta la boquillota que te decía este es claro es enorme 39 casi los 40 por 37 es enorme todavía no está terminada todo está bien feo pero aún así lo ando tocando no tengo pensado venderlo esto lo quiero para mí porque si me está funcionando y todavía no le quito estas abrazaderas porque cuando lo partí me desesperé todavía estaba verde ajá está bien una banana y dije para que no se abra y se seque mientras así se seca más rápido que de aquí a aquí espere y que se seque pues este Diyaridum do do sostenido do drone do sostenido la primera trompeta pero como ya estoy aprendiendo a tocar las notas falsas la primer nota falsa la más fuerte que suena al mismo volumen que el drone la nota falsa y el primer tut la quinta perfecta drone perfecto este piche Diyaridum me encantó nunca he escalado hacerla a experimentar con este tipo de relieves todo bien loco sí he tocado me gusta usar este tipo de o sea de construcción viste digamos como un ecualizador del Diyaridum pero no de forma excesiva viste me gusta o sea ir tocando en diferentes puntos pero no de forma excesiva como por ejemplo como el que me mostraste o como la dificultad de Dan Flynn viste me gusta siempre que tenga por lo menos una figura interna que sea bastante linear ok obviamente ir interviniendo pero detalles no tanto porque por ejemplo viste la facilidad del uso de las trompetas el back pressure la contrapresión todo viste cuando hay demasiada cámara desfavorece un poco ok así que me prefiero siempre viste que tenga una figura bastante obviamente después voy haciendo pequeñas intervenciones pero no demasiadas no tan no tan pronunciado no tan pronunciados claro hice hice obviamente para experimentar para disfrutar pero bueno si puedo dejar viste de una forma más eh más linear me gusta más hay un hay un Diyaridu de de Dan Flynn que está abierto al público que lo quiera hacer no nunca le has nunca le has calado ese no ni sé cuál ni la verdad que no lo vi no lo vi ay como se llama tiene es uno de de Ash Ash como se llama el Ash en español Ash eh no sé bueno es pero tú si entiendes no acordar que también hablas inglés es este Diyaridu de Ash que es en re re sostenido y la primer trompeta es como este pero en re la primer trompeta falsa es en la y luego su primer es en re sostenido y luego tiene cinco para arriba y ese 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 está abierto es del del doctor Geple y está abierto para quien lo quiera hacer si no sé te gustaría calarlo trabajo las medidas que lo viento mira a mi lo que tengo la hoja mira de una a mi lo que me falta muchas veces para construir Diyaridu para mi es tiempo esto es lo que siempre viste que no llego por el tiempo para hacerlo por el tipo de material que uso suele pasar claro viste es eso así que bueno siempre trato nada siempre hay varios instrumentos que me me quedan pendientes viste de hacer para mi para tenerlos pero esto siempre lo que me me apoco es pero si si pudiera de una me encantaría como como yo este este de pura chingadera dije no ni madre si le llegan al precio que siempre va a haber algún cabrón loco que me lo compra pero yo no pienso soltarlo eso digo yo eso digo yo pero ya ves porque ahorita si no fuera porque Will me patrocinó el el que uso siempre la Juana así se llama mi Diyaridu si no es por eso yo anduviera batallando por Diyis porque yo al principio me imagino que tú también o sea hacemos uno nos gusta y yo no lo va a vender no lo va a vender ¿cuánto quieres por él? no, no lo estoy vendiendo te doy 500 dólares llévatelo claro no, yo mira hay algunos que no que por ejemplo uno de los primeros instrumentos que hice que me salió bien que fue un do que me salió con la primer trompeta en do y la segunda en solo ¿no? salió fue un instrumento que hice más o menos hace 14, 15 años atrás en Áramo en Áramo que fue el primer bueno, ahí como constructor tuve mucha suerte porque yo fui a Italia estuve con este taller con André Ferroni y vi los instrumentos que hacía él pero la verdad no tenía ni idea de cómo era internamente todo volví a la Argentina y me hice un instrumento más o menos imaginando cómo podía ser me salió este do hermoso que fue con el digeridum lo que aprendí a tocar bien me salió perfectamente afinado do do así fue mucha mucha suerte bueno este instrumento todavía no lo tengo ya tiene cinta aisladora porque está regazada ahora lo hice desarmable en dos partes porque medía más de dos metros y cinco pero este digeridum me lo pidieron mucha gente había una vez un chabón de Argentina el Juan Manuel que salía el pelado él hace muchos muchos años tengo una anécdota linda para contar porque estamos en un encuentro de digeridum el primer encuentro de digeridum que es uno de los primeros que se hizo en Argentina en San Luis que lo Maxi Maximiliano no me acuerdo como se llama fue uno de los primeros encuentros que nos encontramos un poco todos y yo tenía este este digeridum y cuando el Juan lo escuchó me dice te lo quiero comprar y yo le dije ni no lo vendo porque además en la época no sabía construir ni sé si voy a poder replicarlo y yo no lo vendo además un instrumento que amo porque le dije es un instrumento excelente le podía sacar fue la primera vez que le sacaba cuatro o cinco trompetas era muy fácil de tocar nada me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo y él me decía te lo quiero comprar Emiliano te lo quiero comprar decime cuánto quieres te lo pago y te lo voy a comprar yo ni loco no te lo voy a vender no te lo voy a vender y apoyo mi digeridum a una pared y al lado había otros cinco instrumentos de eucalipto bien grandote muy pesados sí y lo apoyo y en un momento el Juan mismo se da vuelta choca uno de estos digeridum y se cae en tipo domino y se cae un poco y el mío estaba abajo y se parte totalmente mi digeridum no se quería matar la cara del loco era como tu gorra así era rojo ahí se quería matar yo lo miraba y él me decía no perdón ni nos conocíamos ahora somos amigos pero en la época recién nos conocíamos se quería matar y yo para mí está todo bien porque estaba acostumbrado y ya se me había roto ya lo había arreglado así que no había problema dije lo vi lo voy a poder arreglar le mandé cinta aislador porque tenía que tocar y toqué con eso pero bueno quedó muy linda porque el chabón te quería matar te quería matar estaba ahí no disculpame te pido perdón no pasa nada está todo bien pero bueno y este instrumento todavía lo tengo todavía está en mi casa está ahí este no lo vendo más los instrumentos que yo ahora busco no lo vendo porque bueno es una cuestión de afecto además porque te acostumbras a tocar con ciertos instrumentos y después volver a tocar con otro de vuelta es difícil sí sí esto es lo malo de los DJI DOOS que bueno y ahorita la tecnología está avanzando y pues sí puedes hacer seriados pero en aquellos entonces oye casi casi de 10 años o sea nomás 10 años atrás era impensable hacer DJI DOOS en serie claro yo también ahora tengo mis formas internas y si estos instrumentos hago réplicas obviamente tienen un mínimo de diferencia pero son réplicas muy parecidas en el caso de este instrumento de álamo yo no tengo idea de lo que hice adentro yo lo tallé un poco al azar y me salió de casualidad me salió con esta afinación correcta un instrumento excelente pero era muy al azar yo no tengo idea lo miro ahí pero no se entiende nada la única forma que hay para poder hacer la réplica de ese es llevarlo a un este rayos X rayos X hay también otra forma que se puede hacer llenándolo de agua y con un medidor medidor interno y se va sacando Andrea Ferroni hizo una réplica de un instrumento de madera hizo una réplica con un instrumento en fibra de vidrio y para sacar el volumen interno del instrumento de madera lo llenó de agua y ponía un medidor adentro y cada milímetro de agua sacaba el volumen interno y sacó una réplica exacta de fibra de vidrio oye ese está más nerd que nosotros entonces no va está súper adelantadísimo creo que voy a voy a buscarlo también para ver si quiere una entrevista lo que pasa es que él lo hizo para demostrar que el material no influye en el sonido en el caso del digeridú y como los instrumentos de viento es lo que hablamos todos y la mayoría de razas está en contra de nosotros somos los marginados del digeridú sí, pero es verdad pero yo lo sigo sosteniendo además hablando también con otros constructores de instrumentos de viento no solo del digeridú lo que saben te dicen lo mismo el material no influye después obviamente si vos me querés cobrar en el precio del instrumento que me está vendiendo el hecho de que esté hecho con cierto material está todo bien pero yo sigo repitiendo que no es verdad o sea tiene una tiene una modificación de un un por ciento pero no es nada escuchable si el instrumento está bien hecho va a tener bien igual sí o sea lo puedes hacer bien hecho un digeridú de papel bien hecho se va a escuchar bien no importa el material porque hay un no sé si sea constructor o es un vato de Brasil no es muy de redes y tampoco es muy de hablar con extranjeros yo porque soy bien pinche y enfadoso se llama Silvio Feitosa él hizo un digeridú de papel y se escuchaba chingón así como no sé cómo le digan es papel este aplastado y machucado y hizo el si acá le decimos como en grudo y así y este y se escuchaba bien y ahora hacerlos de de cierto material como yo cobro por el material porque como vivo en desierto dependiendo de la madera te va a salir más caro pero porque la madera para mí me sale súper cara y eso es una cosa que tienes bien chingona claro la variedad de maderas loco loco chonas este mira con respecto al material viste quiero sumarle algo más que para mí es importante cuando yo estuve con Andrea Ferroni él enfrente mío tocó los dos digeridú uno era de nogal y el otro era de fibra de vidrio tenían la misma forma interna y los dos sonaban perfectamente igual vos cerraba los ojos y no te daba cuenta de la diferencia ¿si? a mí esto me ha alcanzado listo ya está no tengo más que preguntar obviamente para cuando yo toco si yo tengo que tocar un instrumento de fibra de vidrio prefiero tocar un instrumento de madera pesada porque para mí las sensaciones me siento más cómodo el hecho que el instrumento sea pesado que tenga un peso que pueda hacer más fuerza con mis labios que me llegue menos vibración del instrumento de la mano para mí es mejor entonces yo digo si yo me siento mejor toco mejor también y voy a entregar más pero si vamos a mi idea de física del sonido entonces los dos sonidos son iguales o podés tener un 1% de variación que el oído no lo va a escuchar esto es importante porque mucha gente me pregunta entonces bueno ¿por qué vos trocas solo con madera pesada? porque si me gusta más y yo me siento más cómodo pero así vamos a hablar de física no me venga a decir que los armónicos brillan más porque usaste una madera particular porque no es verdad hay que ponerse viste a investigar un poco más y dejarse llevar menos por todo lo que hablamos antes la hipiada al final eso las hipiadas pinches hipis pinches hipis bueno ya no te quito más tu tiempo muchísimas gracias Tenzi por este tiempo alguna cosa que le quieras decir a la gente chingona hermosa preciosa del mundo del Diyaridu bueno mira primero antes que nada muchísimas gracias a vos Don Mechein un placer un placerazo ojalá que algún día nos veamos para México y va a pasar seguro no sé cuándo pero va a pasar ojalá que vos ojalá que vos también algún día puedas ir para Europa a mostrar tu arte así porque he seguido siempre también tus hazañas cuando estaba por ir para Francia que no pudiste así que bueno te acordás traté también viste de juntar plata como fue posible pero ojalá que se dé y después bueno para la gente antes que nada bueno a quien esté interesado soy constructor de Diyaridu Emiliano Tenzi tanto en el Facebook como en el Instagram el dúo que tenemos también con mi compañera que es Onirica Duo de Danza Diyaridu también búsquenlo porque hacemos cosas muy interesantes muy particulares y después bueno toquen Diyaridu que hace bien a la gente así de hace bien así hace bien tanto para el que lo toca como para el que lo oye tal cual Jonathan Antonio Martínez Machain del podcast Diyaridu desde Tijuana para California México y con ustedes fue ¿qué nombre? Emiliano Tenzi con Z abuelo abuelo me 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 me